Música Vente cuento de una vez Tu destraza es la gama de mis pies Vente cuento Despacitos, despacios y estrés Y me sigan a otro lugar Para dejar mi corazón Al que me trazo Me va conmigo Nos vamos los dos Si tú quieres me traerlo Si tú quieres me soplamos Pase tanto Si tu boca quiere deseo Y tu cuerpo quiere deseo Si tú quieres me trajo Y lo quieres por abajo Vente acá Vente acá Vente acá Vente acá Vente cuento de una vez 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 Este va a ganar, este va a ganar Este va a ganar, este va a ganar ¡Gracias!